Muy buen día, nos encontramos a 12 de septiembre del año 2012 y para informarles a ustedes, a todos ustedes, que el IPUR, la Católica, la Fundación Volkin invitó a todos ustedes a asistir al evento Eco Construcciones el ciclo de conferencias son en la Católica, en el Centro de Arte, a partir de las 4, por 3 días y yo les invito a pensar ustedes un ratito, que hicieron los primeros nativos en la tierra pensar en construcciones que tenemos que hacer nosotros como primeros nativos, otra vez pensar en construcciones pero en Eco Construcciones, el tema es interesante lo primero que va a hacer Francisco es su construcción mayor, su casa y si es con fondos, podrá ser una perfecta Eco Construcción la temática es amplia voy a permitirles leerles algunas de las charlas dictadas por expertos de alto nivel internacionales, internacionales y nacionales una charla, arquitectura para un futuro sustentable ahí es donde ustedes van a vivir arquitectura y música prácticas urbanos regenerativas relación de la arquitectura con el entorno construido diseño bioclimático y ahorro energético mejoramiento barrial, sostenible para Guayaquil un conversatorio las charlas en la católica tratan desde arquitectura orgánica hasta tecnología para viviendas seguras, sostenibles y accesibles todos ustedes están invitados el biólogo tiene los las tarjetitas que deben ustedes llevar los pases los pases tienen una copia de las charlas para que asistan tienen que ir semiformales a Saulo le recomiendo que lleven una agenda haga amistades ahí porque en ese evento están los mejores arquitectos del país los jóvenes los que se van a formar y los mejores arquitectos del mundo entre los que están en las charlas ahí está el futuro de ustedes y qué arquitectura qué edificio puede vivir sin dinero mecánico sin dinero eléctrico sin casas inteligentes es una relación interesante la ingeniería de ustedes y lo que está haciendo la católica están todos invitados que esperemos que asistan son tres días los más curiosos los que tengan cómo hacerlo también hay talleres en la católica es un esfuerzo extra en la plaza de Lepul pueden asistir si tienen tiempo si les da el cuerpo pero vale la pena ir ayer vi yo una máquina para hacer bloques la estaban afinando una cúpula que están haciendo los muchachos hay muchas cosas que pueden aprender de los jóvenes arquitectos es un século que tiene la católica pero para la arquitectura esa es la una parte de la invitación el biólogo tiene las los pases los entrega 11 y 30 1 y 30 en el laboratorio de química tienen que firmar por el pase le piden una hojita de esta que está la hojita la saca de copia segundo aprovecho esta oportunidad para decirles que están en la mejor universidad del país la escuela en las mejores facultades que se preparen bien que no dejen la escuela que se afiancen a esto quizás mi recomendación es que tomen menos materias el próximo semestre para que suban el promedio y aprovechen bien y invitarles a todos que reencauchen la versión de Luis Baca Luis Baca nos ayudará un semestre más ya creció bastante tomará otra ayudantía necesitamos alguien que nos ayude en el trabajo de él los que quieran formarse más lentamente nos pueden ver con el trabajo del biólogo el biólogo tiene sus ayudantes que siempre han ayudado puedo dar los nombres los que quieran participar como ayudantes para este semestre en laboratorio por favor anotarse conmigo en el laboratorio de química general 1-1-A ejemplo Fran Domínguez Pedro Josef ¿quién más hay ahí? está Brian Brian está también un sin número de chicas aprenden a exponer aprenden a soventar aprenden a manejar estudiantes con dificultades y se sienten mejor en base de ya soy más útil y aprenden más también y aprenden los que no aprendieron en la práctica aprenden más y aprenden bien y y están en contacto con profesores que no los tuvieron por ejemplo yo recomiendo y pueden enfocar hacia atrás por supuesto hacerse ayudantes hay que buscar un fuerte panarqueo con Anita Viles si Anita solamente coge el ayudante del grupo de ella pero si lo ve a Saulo si lo va a comer pero Anita es el siguiente y lo forma bien la señorita trabaja bien con él pero aprende calidad en el proceso lo mismo con todos los demás profesores pero hay que hacer el sacrificio de comprometerse y hacerlo bien solamente nos queda Anita felicitarle por su trabajo invitarlo a todos los muchachos que aprueben las el compromiso con el impug que vaya si pueden luego hacer un conversatorio insisto que adentro tengan regido y le deseamos lo mejor y siempre cualquier dificultad estamos para ayudarnos mutuamente le deseamos lo mejor para mi fue un placer y espero que el biólogo se sume un placer trabajar con ustedes así es de la misma manera desde aquí yo cojo la cámara y les lanza su mensaje formal invítenles otra vez a laboratorios ok si señores muy buenos días primeramente les quiero felicitar a todos ustedes porque han participado en este semestre y lo han hecho de una magnífica manera se han presentado en el set de una manera fenomenal uno de los mejores sets la novena edición muy buena y siempre pensamos de que cada edición sea mejor en lo que sean los nuevos proyectos así que les felicito a todos ustedes a sus profesores que han sido el motor de todos ustedes para que puedan presentar los proyectos en el set yo tengo un mensaje sí que termina yo tengo un mensaje adicional les deseo éxito y que por favor siguen afinando sus proyectos por favor no los dejen no les vayan recuerden que son sus hijos y ustedes tienen que seguir aportando con nuevas ideas y pensar de que en un futuro no muy lejano puede ser tal vez un tema para que en la carrera que ustedes están siguiendo la agradezco a todos ustedes y les felicito a ver yo tengo un mensaje adicional en los en el canal nuestro en youtube hay excelentes entrevistas la entrevista con el señor alcalde es digna de estudiarse porque una charla sobre administración pública en una ciudad de muchos millones de habitantes exitosa la entrevista con el alzobispo vale la pena escucharlo otra vez y los que quieran recreación sana lo que tenemos con Gustavo Maruri hay nombres que no conocen muchachos tienen un tesoro hablante en los videos y también en el blog vuelvo a insistirles si tienen tiempo lean la entrevista Katherine Piteri bueno por lo menos un fuerte aplauso para ustedes gracias aplausos 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 aplausos